Es común que cuando tú vas manejando, sientas vibraciones en el volante, ya sean vibraciones axiales o vibraciones perpendiculares. Y en este video te mostraré cómo solucionarlo. Inicialmente, la vibración en la cabina y en el volante usualmente se debe a problemas en la suspensión o en la transmisión. Para esto ya he hecho un video, te lo dejo aquí en la esquina. Pero hay ocasiones que la vibración del volante proviene del sistema de dirección, primordialmente del sinfín y la columna de dirección. Cuando tú giras el volante, el giro se transmite por la flecha hasta la caja de dirección. Y de ahí, el brazo pitman lo transmite a las llantas. Con las irregularidades del camino, las llantas vibran, transmitiendo la vibración hasta el volante. Y ahí detectaremos pequeños movimientos de giro. También con el auto parado se suele detectar un giro muerto en el volante. Para solucionar esto, hay que ajustar la caja de la dirección. Que para esto también he hecho un video. Te lo dejo aquí en la esquina. Pero a veces la vibración es axial. Esto se debe a un desajuste entre el eje de dirección y la flecha. En ocasiones, el tornillo de la abrazadera se afloja, facilitando que se pierda la tensión. O haya un desplazamiento entre los dos elementos, transmitiendo este movimiento hasta el volante. Para solucionar este problema, aflojamos totalmente el tornillo. Después introducimos un desarmador entre la flecha y la galleta de dirección. Ahí hacemos palanca y veremos un desplazamiento en la flecha. A una tensión aceptable, volvemos a apretar el tornillo. No lo ajustes demasiado porque después el volante se puede poner duro al girar. Solo hasta que el juego axial desaparezca. Y ahora el volante se siente muy bien, sin juego. Ahora, si tu volante presenta vibración axial, pero también vibración transversal, podría ser por el valero de la columna. Para llegar a él, quitamos las cubiertas y la tapa del volante. Ahí, quitamos el cable del claxon y retiramos la tuerca central. Ahora, ponemos los tornillos y con un extractor, comenzamos a girar hasta que el volante se afloje. Al quitarlo, se observa el valero. Como no es una zona que se engrase constantemente, se suele dañar y presentar problemas. Para llegar a él, aflojamos los tornillos de la palanca de limpiavidrios, y de la palanca de direccionales. Retiramos ambas palancas y aflojamos la abrazadera de la base de plástico. Ahí, con un desarmador, levantamos la uña de sujeción. Ahí, ya podemos retirar la base. Mi valero está en buen estado, así que solo lo voy a engrasar. En un video próximo te mostraré cómo retirarlo. Ya que quitamos el volante, si no hay una buena tensión en la flecha y el eje, se observa el desplazamiento. Aparte, también, otro elemento que comúnmente se daña, derivando a vibraciones cuando vas a alta velocidad, y también a producir un juego muerto en el volante, es la cruceta del eje. Esta es muy parecida a la de la flecha cardán, la que transmite potencia a las llantas. Pero esta es más pequeña. Los valeros que tiene en sus cuatro extremos, con el tiempo y con el uso, se desgastan, derivando a problemas. Y esta cruceta no tiene entrada para engrasarla, como lo tiene la de la flecha cardán. Por eso, es común que se dañe. Con esto, te das una idea, porque hay giros y movimientos en el volante, que con la velocidad y caminos en mal estado, suelen traducirse en vibraciones. Sin más, esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina, muchas gracias, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!